Hola que tal, como estas? Bueno en esta ocasión, en este video rápido te voy a mostrar como tu puedes saber a cuales publicaciones tu le diste like o le diste me gusta desde que tienes la cuenta de Instagram por así decirlo ya sea que quieras recordar algún enlace, algún meme que hayas visto o alguna publicación que quieras volverla a ver o guardarla pues te voy a mostrar, mira te vas a tu perfil una vez aquí le vamos a dar a las tres rayitas que están en la parte de arriba perfecto, nos vamos a configuración y aquí en el buscador vamos a escribir lo siguiente, vamos a escribir me gusta, perfecto vas a escribir me gusta o administrar me gusta, le vas a dar acá esta opción que dice administrar me gusta y aquí bueno te va a cargar todas las publicaciones a las cuales tu le has dado like o me gusta en tu Instagram, así que aquí tienes opciones también para filtrar por fecha también para filtrar por más reciente o más antiguo así que de esa forma tu puedes ver todas las publicaciones a las cuales bueno tu le has dado like, así que sin más que decir, nos chequeamos en la próxima, adiós